Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba è staiò Paglioni nucleari Ci abbronzano di blu Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa La estatua y el robot, legiones de mutantes, combatton los surf. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa. La nuova onda è là. Con pizze radioattive ci si alimenterà. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh oh oh. ¡Suscríbete al canal!